Lo dijo en la primera hora. Y que el equipo daba seguimiento. ¿Qué es cuál comisión? Es la comisión de áreas históricas. La presidencia de áreas históricas. Luego la presencia en la comisión de turismo y la de espacio público. Asimismo las delegaciones de la empresa Equito Turismo en calidad de presidente del directorio. Una delegación del alcalde. Y una delegación del consejo a la empresa metropolitana de aeropuerto. El aeropuerto, la Emsa. Entonces lo que hay que hacer es darle continuidad. Empezar de cero sería hacerle perder el tiempo a la ciudad. Y ese no es el objetivo. Ahora bien, con todas estas ocupaciones y estas responsabilidades. Está claro que hay, entiendo yo, una orientación. Que es tratar de hacer de Quito una ciudad destino. ¿Es posible hacerlo en el contexto actual, Diego Carrasco? A ver, yo creo que ahí hay... Primero, el reto de hacer de Quito no una ciudad de paso, sino una ciudad de destino. Es decir, entender la problemática. Y es que la gente viene a Quito a hospedarse para luego salir normalmente a Galápagos. Entonces la estancia en Quito es de una noche, un día y medio más o menos del promedio. Y ese es un problema para la ciudad. Porque evidentemente solamente es un lugar de hospedaje y de organización del viaje. Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado durante ya bastante tiempo? Y es que ampliar los días en que el turista se quede en Quito. Y esta ha sido una estrategia en la que no se puede avanzar mucho. La situación actual del turismo en la ciudad tiene algunas condicionantes. Es decir, hay un montón de noticias que generamos desde el país que hacen que este país sea poco atractivo. Es decir, si todos los días contamos muertos, si todos los días contamos captura de delincuentes o de cargamentos de droga, es evidente que el mensaje que estamos dando hacia el exterior es que es un país peligroso. Sin embargo, de aquello, las cifras de reactivación turística en la ciudad son alentadoras. Sin embargo, de aquello. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Entre el 21 y el 22 hay un incremento del 128% de los visitantes a la ciudad. La tasa de ocupación hotelera pasó del 20% en el 21 al 47% hasta agosto de este año. La idea es que vamos a estar al 75% de visitas en este año de turistas, que es lo que estábamos en la época prepandemia. Es decir, se aspira que para el 2023 tengamos ya la recuperación total de los índices prepandemia. Lo cual es muy bueno para las ciudades. Es una muy buena noticia. Tiene, digamos, matices de esta afirmación. Porque, por ejemplo, ¿qué está pasando? La reactivación de establecimientos turísticos o nuevos establecimientos turísticos que se han creado en este tiempo están sobre todo con más énfasis en la administración Tumbaco. Es decir, hay establecimientos turísticos nuevos en Tumbaco, Cumbayá, Puebla. En el centro histórico, la reactivación es muchísimo más lenta. Y ahí hay un problema serio, porque el principal destino dentro de la ciudad... Ese es el centro histórico. ¿Y cómo se entiende eso? Si el centro histórico, históricamente hablando, valga la redundancia, es la joya de la corona, el principal atractivo turístico de la capital. ¿Por qué está tan lento el proceso de reactivación, Diego? ¿Qué está pasando ahí? Ahí hay una serie de factores. La pandemia hizo, por ejemplo, que a las cuatro de la tarde el centro muera. Porque salen todos los burócratas del centro histórico. Y la actividad económica, al final de la tarde y en la noche, es casi nula en el centro y esto ha vuelto peligroso el lugar. Es decir, es difícil que el quiteño vaya, que tenía, digamos, como un hábito ir al centro, ir a la ronda, visitar los restaurantes. Entonces, ya no existe esa posibilidad. Entonces, ya se ha vuelto peligroso. El otro factor que es fundamental es la convulsión que ha vivido el país en los últimos años. Esto de cerrar cada vez que hay una manifestación, el centro histórico perjudica a los comerciantes. Los comerciantes, por ejemplo, se abastecen en la mañana y empiezan a preparar alimentos durante la mañana. Pero a las 10 de la mañana está cerrado el centro. Pierden toda la producción del día. Entonces, ahí hay un problema. Bueno, y también, bueno, el hecho mismo de que el centro histórico se ha convertido en un espacio donde se resuelven los conflictos políticos en la calle. Entonces, creo que eso ha venido deteriorando el centro histórico. Por un lado, el tema económico. Por otro lado, esta pérdida de valor para el quiteño respecto al cuidado de su centro histórico. Y tenemos una situación muy complicada a la que hay que darle la vuelta. Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, y esto como anécdota, me parece que lo regatee incluso aquí en la radio. El 2 de diciembre, me acuerdo clarito, porque mi mamá vino de Guayaquil y me la llevé al centro. Era las 8 de la noche, 8 y cuarto de la noche, del 2 de diciembre del año pasado, hace casi un año. Un centro histórico que estaba totalmente muerto. Es más, quise entrar a un restaurante a las 8 y 30 de la noche me decían, cerramos en 15 minutos. El centro histórico, centro histórico con poca iluminación. Por ahí me había encontrado con alguna obra de teatro en las gradas de la Catedral Metropolitana y pare de contar. O sea, no puedo entender cómo el centro histórico, en pleno 2 de diciembre, vísperas de las fiestas de Quito, estaba muerto el año pasado, Diego. ¿Cómo hacemos para cambiar esa realidad? Nosotros tenemos la obligación de cuidar la joya, la corona, como usted lo ha descrito. Ese es el valor que tiene el centro histórico para la ciudad. No solamente como un atractivo turístico, sobre todo porque es también el espacio geográfico donde nosotros nos vinculamos con la ciudad. Es un elemento de identidad de la ciudad. El quiteño ha abandonado el centro histórico. ¿Cómo hacemos para cambiar esa realidad? Por ejemplo, las actividades culturales tienen que regresar al centro histórico. Hay un muy buen proyecto que se está ejecutando ahora de pintura en fachadas, haciendo una galería urbana, digamos, en la zona de la 24 de mayo. Se están trabajando corredores turísticos seguros para que la gente pueda ir al centro histórico y sentir esta necesidad de estar seguro en ese lugar. Entonces, hay que seguir trabajando. Pero el quiteño tiene que también poner de parte en el sentido de darle valor a su centro histórico. ¿Y cómo va a poner de parte el quiteño? Le pregunto, Diego. Si llegar al centro histórico, primero, es complejo. Segundo, hay esta realidad de los locales cerrados en las noches. Tercero, la inseguridad, que creo que es el principal problema. Justamente. Necesitamos que regrese el quiteño, o sea, se regrese al centro con seguridad. Eso es lo que estamos intentando. Van a ser corredores turísticos seguros, es decir, que la gente pueda, haya circuitos donde pueda sentirse segura la gente, reactivar la economía del lugar, y con la reactivación de la economía del lugar, con movimiento económico, vamos a poder mejorar. No inmediatamente, pero sí en largo plazo. Acá, por ejemplo, perdón, Diego, que le interrumpa. Acá, por ejemplo, tengo un mensaje que dice, Guayaquil, en teoría, ya, está atravesando una situación de inseguridad más compleja, y sin embargo, tiene la final de la Copa Libertadores de América, que es un elemento diferenciador por todo lo que esto implica. O sea, los ojos del continente van a estar en la ciudad de Guayaquil. ¿Y por qué no? Tenemos siempre esa tendencia de compararnos con Guayaquil. Pero si a mí me dicen, usted prefiere la final de la Copa Libertadores a tener una realidad respecto a la seguridad como la que tenemos en Quito, yo prefiero que el fenómeno criminal, de la dimensión que estamos viviendo en este país, siga siendo en Quito del perfil que tenemos, y mejorar. Quito ciertamente no tiene los problemas que tiene Guayas, Manaví, Esmeralda, respecto a este fenómeno. Nosotros necesitamos, sí, en Quito necesitamos tener grandes atractivos turísticos, grandes espectáculos, que podamos hacer turismo de experiencia, es decir, venir las personas, vivir una experiencia en Quito y regresar, que pueden ser conciertos, espectáculos deportivos, que pueden ser carreras atléticas, que pueden ser eventos culturales. Sí, eso no se ha hecho, y eso es un déficit que tiene esta ciudad, de no tener una agenda cultural, deportiva, que sea atractiva para quien viene de fuera. Eso es el real. Ojalá se hubiera hecho la final en Quito. Y ojalá, ya hay que pelear para que en el futuro se haga. Más grave que la altura siempre será un problema. Ya, a ver, se le va a decir, la altura es complicada. Es complicada, va a ser difícil que sea acá. Siempre se buscará un lugar más bien en el llano. Pero yo sí quisiera poner, porque la persona que nos llamaba decía, a pesar de inseguridad, el problema criminal que tiene Guayaquil no se parece al problema criminal que tiene Quito. Gracias a Dios. Y ojalá eso se mantenga así. No dudo que en Quito tengamos problemas, y tenemos problemas muy serios, pero no tienen la dimensión que tienen Esmeraldas ni Guayas. Y ojalá no llegue a ser así. Aquí seguramente las características son distintas. Acá habrá lavado de activos, habrá blanqueamiento de recursos, pero no tenemos el nivel de violencia que han vivido estas provincias y que hay que solucionar, y ojalá se solucione pronto, y ojalá eso no tengamos que verlo en Quito en los próximos meses, porque esto es una situación muy cambiante, el fenómeno es demasiado complejo, como para pensar que Quito se pueda traer de eso. ¿Tenemos claridad sobre cuánto invierte el municipio en el centro histórico? Sí, es decir, a ver, históricamente lo que había era una preasignación para precautelar el centro histórico, que era el FONSAL. ¿Cierto? O sea, ahí una parte del impuesto a la renta que pagábamos se iba a la preservación del centro histórico. Eso se terminó con la construcción del 2008. Y el FONSAL, que era la institución que manejaba esos recursos, fue sustituido por el IMP. Pero las asignaciones que correspondían, ya no existía la preasignación, y ya no era creciente. Se estableció, se mantuvo constante esa asignación. Parece que eran 90 millones. Pero adicionalmente, las siguientes administraciones, después de ese cambio, usaron esos recursos como caja chica. Y pretexto de la preservación del centro histórico, la usaron para cualquier otra cosa. Y por eso es el deterioro del centro histórico. Precisamente porque las normas cambiaron, la institucionalidad cambió, y se entregó esos recursos, ya no con un destino único, sino que podían disponerse de varias formas. Y quedó estancada, congelada la asignación. Ese es el problema que hemos vivido. La ciudad de Quito ha perdido su capacidad de manejar el centro histórico, también por una reforma normativa. Y eso ya llevamos de eso 13 años. Pero no es un problema de gestión. O sea, le estamos echando la culpa a un tema normativo. No es un problema de gestión. Por supuesto que es un problema de gestión, porque pudieron haber hecho otras asignaciones. Pero antes al menos, estaban garantizados esos recursos. Ahora ya no. Y el centro histórico... Y digo, la ciudad en general ha visto deteriorada su infraestructura en estos 15 años. Y no es coincidencia. Hemos invertido, vamos a invertir en esta ciudad. Dos mil millones de dólares en una sola obra. En el metro. En el metro de Quito. ¿Cuántas obras quedaron pospuestas? ¿Cuánto financiamiento le hizo falta a esta ciudad para mantener al día su infraestructura? Le hemos hecho una apuesta a una obra. Y no es coincidencia que todas las administraciones que han pasado desde la decisión de ir por esa obra hayan tenido niveles tan bajos de aceptación en la ciudadanía. El alcalde Barrera, el alcalde Rodas, el alcalde Yunde, el alcalde Guarderas. Es porque los recursos que hubieran podido ser destinados a muchas obras, se destinaron a una obra. Y nos hemos quedado durante todo este tiempo sin presupuesto para darle mantenimiento a la infraestructura de la ciudad. Calles deterioradas, calles destruidas, espacio público deteriorado. Faltan obras, falta inversión. Hemos hecho... Y ojalá, y ojalá el metro funcione como tiene que funcionar. Porque veo que ahí hay un montón de intereses jugándose, sobre todo en la relación entre el municipio y los transportistas. Pero con el presupuesto que hay hoy, ¿sí se puede destinar una parte de esos recursos para el centro histórico? Por supuesto que sí. Pero cuando se destina presupuesto, los presupuestos siempre son limitados y se le tienen que quitar a alguien. ¿No es cierto? Yo tengo 100, si yo le doy 20 y quiero darle 25 a alguien, le tengo que quitar esos 5 a otra área del propio municipio. Entonces, ese es el tema. Cuando había la presignación, era creciente. Porque había reformas tributarias, por ejemplo, nacionales, iba creciendo. Mejoraba la renovación, iba creciendo. Y eso garantizaba... Y había una institucionalidad, que era el Fonsal, que también fue destruido, digamos, desaparecido. Ahora... Se incluye por una institución... Ahora usted ha hablado de los corredores turísticos para reactivar el centro histórico, porque hay que darle vida al centro histórico. ¿Qué más podría complementar esta iniciativa de darle vida al centro histórico y de hacer de Quito una ciudad de destino? Bueno, hay que hablar con el gobierno central, por ejemplo, para establecer una relación de buena vecindad. No se puede cerrar el centro histórico una o dos veces por semana. Claro, es imposible entrar al centro histórico. De verdad que... Es imposible que ese sea el principal destino turístico y que un ciudadano que viene desde miles de kilómetros de Quito... Se encuentra con el centro histórico cerrado. ...que tiene que estar cerrado el centro histórico. O sea, hay que establecer una relación de buena vecindad como el gobierno central. Todos los beneficios que nos trae el ser la sede de gobierno también nos trae perjuicios que tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Pero también la ciudadanía tiene que entender que la joya de la corona de la que podemos vivir por el turismo es el centro histórico y tiene que cuidarlo. No podemos, los quiteños, aceptar, por ejemplo, que cada vez que hay una protesta el centro histórico se destruye. Eso, digamos, los quiteños tenemos que tener una reflexión al respecto de que estamos perdiendo el espacio que nos genera recursos y que puede dar fuentes de trabajo. Estimado, 173 mil plazas directas. Eso beneficia a 600 mil personas en esta ciudad. Es el 20% de la población. Acá me escribe y le envío un abrazo a mi colega Néstor Aguilera que está en sintonía. Dice, no placer al centro porque hay mucha congestión y no hay dónde estacionarse. Es una reflexión de uno de nuestros oyentes. Bueno, en diciembre vamos a tener el metro. Se supone que el metro debería facilitar la llegada al centro. Y sería una gran forma de llegar al centro. Pero ahí también tenemos que hacer algunos trabajos. Yo le digo una cosa, cuando yo voy al centro yo prefiero ir en el trolebus que creo que es más rápido. No, pero digo, con el metro vamos a tener una facilidad para llegar al centro. Por otro lado, obviamente el municipio tiene que generar una oferta que haga atractivo al centro. Ahí está el Teatro Sucre, está el Teatro Bolívar, el Teatro Capital que hay que rehabilitarlo. Está rehabilitado, pero el Teatro Capital tiene una ventaja competitiva muy importante y es que tiene parada de metro. Si usted se baja del metro y está en el Teatro Capital, debería existir entonces adaptarse a esa nueva realidad para poder ofrecer una oferta cultural que sea atractiva y que, por ejemplo, de Quitumbe, ahora para llegar al Capítulo usted se muere una hora y media y con el metro usted estará en 20 minutos en el Teatro. A nivel hotelero, ¿la oferta hotelera que tenemos en Quipro es suficiente? Sí, por eso digo, la... Creo que es una buena oferta hotelera la que tenemos. La tasa en este momento es del 47%, hay que seguir recuperándola. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, ahora que tienen un pico de visitantes, no van a tener capacidad para recibir a todas las personas que van a llegar. Se estima que no van a ser más allá de 11 o 12 mil personas, se aspiraba que sea mucho más, pero la capacidad de hotel instalada, por ejemplo, con respecto a Guayaquil, la de Quito es mucho más sólida, hoteles de diversa categoría, pero adicionalmente ya la sofisticación que tenemos en el tema de servicios turísticos, restaurantes, es bastante buena, Quito Turismo hace una muy buena labor capacitando al sector turístico en hospitalidad, por ejemplo, es una explosión que existe en Quito por el tema del consumo de café, que también tiene que ver con el ámbito turístico, Quito es productor de café, el café de Google Met que se produce en el noroccidente, el turismo que tiene que ver con la gastronomía también es una... es muy importante para la ciudad, en el mes de diciembre va a haber un gran evento sobre gastronomía en la ciudad, así que pronto podemos conversar de eso o ustedes van a hacerlo con la directora de Quito Turismo, con la gerenta, pero vienen cosas que están bien, que están trabajando bien, que hay que darle continuidad, la ciudad no se construye en una administración y la crisis política y la crisis política que hemos tenido estos últimos años en la ciudad no ha detenido a esta ciudad, el ciudadano va a pesar de la crisis política construyendo esta ciudad y es el gran mérito y es la gran esperanza en la que hay que descansar respecto al futuro de esta ciudad. Correcto, Diego, gracias por el tiempo, por la gentileza. Muy amable, gracias al concejal Diego Carrasco hablando sobre sobre Quito Ciudad Destino y obviamente estas iniciativas que yo creo que hay que apuntalarla sobre todo para rescatar el centro histórico que sigue siendo la joya de la corona y dar cuenta de realidades como la que me escribe Gaby Torres me dice todos los días desde las 5 de la tarde los negocios aledaños a la Alameda cierran sus puertas lo único abierto son un par de tiendas que atienden con puertas metálicas cerradas y como dice también la Cris Granda que me escribe no hay mayor destrucción para el centro que la delincuencia por eso la importancia de que se nos garantice a los quiteños y a los visitantes y a los chágras como quienes hablan que nos encanta el centro histórico de la capital se nos garantice seguridad cuando vamos al centro histórico en punto a las 9 de la mañana nos vamos Don Robert Primera Plana todas las noticias todas las voces